Manifestación contra el nuevo límite de velocidad. Unas 250 personas se han concentrado contra el nuevo límite de velocidad establecido por el Gobierno, 110 km por hora como medida de ahorro. El Movimiento 140 ha reivindicado que se pueda ir por las carreteras a 140 km por hora y ha recordado que la DGT ha aumentado cinco veces sus ingresos en los últimos años. Toda la política de seguridad vial está basada únicamente en la represión, y represión significa dinero y significa al final de recorte de libertades. Bajo el lema no a los 110 km por hora han calificado esta medida como innecesaria. Es una medida absurda y que no tiene ningún sentido. Es una excusa, es una noticia que han puesto en la prensa para distraer del paro, que son cinco millones de parados, y de la falta de trabajo que existe para la gente. Y por ello piden... Pedimos que podamos hacer legalmente lo que muchísima gente hace de manera... En fin, arriesgándose a tener una multa. Es la tendencia que se está siguiendo en otros países de Europa. Recientemente Holanda ha subido el límite de 110 a 130, y el Reino Unido igualmente ha planteado una subida de límites de velocidad para impulsar la economía. El Movimiento 140 ha explicado que si en el resto de Europa se aumenta la velocidad para fomentar el crecimiento económico, en España también debería ser así.